La pluma con criterio. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza González, doctora en psicología, adscrita a la Facultad de Ciencias de la Conducta. Hoy te platicaré sobre un capítulo del libro que tiene por objetivo describir el avance del estudio de la violencia en las instituciones educativas en México. A pesar de que el tema central es la violencia al interior de las escuelas, en el capítulo se describe los principios de bioética bajo los cuales se debe desarrollar una investigación en el contexto educativo. Demostrándose así que el reto del estudio de la violencia escolar no es únicamente para padres, madres y profesorado, sino también para los investigadores, quienes deben de cumplir con una serie de alineamientos dictados internacionalmente, por ejemplo, por la UNESCO, quien hace un llamado para que los investigadores e investigadoras desarrollen estudios siempre en beneficio de la humanidad. Además, obligatoriamente se debe garantizar el respeto hacia las personas que brindan su información para ser analizada en el estudio, por lo que en todo momento de dicho estudio se debe proteger los derechos de los sujetos experimentales. Además de lo estipulado por la UNESCO, existen otros documentos que le anteceden, como el Código Nuremberg, el Código Vermont y la Declaración de Helsinki, que son alineamientos de bioética que establecen cuatro principios éticos, bajo los cuales se deben desarrollar las investigaciones cualitativas o cuantitativas en las que participen seres humanos y también animales. Los cuatro principios que se deben observar en cualquier investigación son principio del respeto, principio de la beneficiencia, principio de la justicia y principio de la responsabilidad. Cada uno de ellos descritos en este capítulo del libro. Interesante, ¿verdad? Si quieres tener más información, descarga gratuitamente este capítulo directamente de la página del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología o escribe sus siglas en cualquier buscador, CNIP. O bien, lo puedes bajar gratuitamente del repositorio institucional, orgullosamente, Wemex. El título del capítulo es Violencia Escolar, Bullying y Cyberbullying, su abordaje desde la perspectiva de investigación psicológica, que se encuentra contenido en el libro titulado Tópicos Actuales de Psicología, publicado en julio del 2023. Me despido y recuerda que en la divulgación de la ciencia somos Wemex. Hasta la próxima.